Gustavo Petro lanzó dura advertencia si el Congreso no aprueba sus reformas, colapsarán los sistemas de salud y pensiones. El mandatario colombiano enfatizó en la urgencia de implementar las reformas propuestas por su gobierno, indicando graves consecuencias para la ciudadanía en caso de no ser aprobadas. Desde San Vicente y las Granadinas, el presidente Gustavo Petro advirtió sobre la crítica situación que enfrentan el sistema de salud y el pensional en Colombia, subrayando la necesidad urgente de implementar reformas legislativas para prevenir su colapso inminente. Por eso, a través de un comunicado, Petro expresó que el Congreso determinará si hunde las reformas, se desploman los sistemas, de inmediato, de manera rápida y sin transición. La gestión de Gustavo Petro ha sido marcada por su insistencia en implementar cambios estructurales en ambos sistemas como una medida preventiva para evitar consecuencias desastrosas. Nos toca reemplazarlos rápidamente. Si los estudia, los aprueba, sobre todo en un régimen de transición. Tendremos procesos ordenados", destacó el presidente, señalando el papel crucial del Congreso de Colombia en el futuro de las mismas. El mandatario colombiano argumentó la imposibilidad de mantener el sistema pensional y de salud bajo las actuales condiciones financieras y operativas. Lo que no puede soñar nadie hoy en Colombia es que se pueda sostener el sistema pensional sacando el dinero a los cotizantes del país. O que se pueda sostener el sistema de salud prácticamente ordeñando las arcas públicas para traslados hacia objetivos que no tienen que ver con el sistema", precisó el mandatario. Hemos comenzado por la población de más edad, mayores de 80 años, medio millón, que dicen las estadísticas, con un bono pensional que permita salir de la pobreza extrema, al menos, y le permita un plato de sopa a cada vieja", señaló el presidente colombiano. En un esfuerzo por construir las transiciones que merece el país bajo la ley vigente, el presidente Petro detalló que el enfoque está en desarrollar soluciones sostenibles para evitar el desplome de sistemas críticos como salud y pensiones. Esta propuesta emerge como respuesta ante la evidente necesidad de amparo a una fracción significativa de la población que, al día de hoy, se encuentra sin ningún tipo de soporte pensional. Me adelanto bajo la ley vigente a construir las transiciones que merece el país, que en el caso pensional es hacia que los hoy adultos mayores, hombres y mujeres que no tienen pensión, que son casi 3 millones de personas que andan en las calles, que no tienen para un plato de sopa, puedan tener un bono pensional", expresó el jefe de Estado. Una implementación adelantada Las declaraciones del presidente Petro se hacen en medio de su decisión de acelerar la implementación del nuevo sistema de salud, especialmente en lo que se refiere a las estrategias preventivas. Una de las EPS privadas De las mejores que no está en la lista entregada por la Contraloría, se nos acercó a decirnos que querían implementar ya el nuevo modelo. Nosotros queremos que, en lo que permite la ley y las normas actuales, implementemos ya el modelo en las EPS que ya controlamos, desde ahora", declaró el mandatario. Este anuncio llega una semana después de que Petro urgiera a las EPS adoptar las nuevas directrices del sistema de salud propuesto. La iniciativa, según el gobierno, tiene un fuerte enfoque en la prevención, marcando un cambio significativo respecto al modelo actual centrado en el tratamiento. Según el presidente, la Constitución exige esta orientación preventiva en el sistema de salud y ninguna norma actual lo prohíbe. Eso significa que en la Supersalud y en la nueva EPS comienza a construirse un sistema preventivo de salud", destacó Petro. La EPS Sura, considerada una de las más eficientes del sector, respaldo de la propuesta presidencial, asegurando estar lista para adoptar el nuevo modelo. Este respaldo es un paso crucial para la implementación del sistema, dado que su puesta en marcha efectiva depende en gran medida de la colaboración entre el sector público y las entidades privadas del sistema de salud. La decisión del presidente Gustavo Petro de adelantar la implementación del nuevo sistema de salud, apoyada por la iniciativa de EPS Sura y otras entidades, marca un momento decisivo en la política de salud de Colombia. La comunidad espera con interés los desarrollos futuros, especialmente la respuesta del Congreso de la República ante esta propuesta.